de la mesa de análisis correspondiente a este sábado 14 de agosto del año 2010. Como ya es costumbre y por supuesto agradezco la presencia, el acompañamiento de mis compañeros y amigos Alberto de la Rosa, columnista del periódico Victoria de Durango. Gracias Alberto. Y también por supuesto a Víctor Hernández, colaborador del periódico Victoria de Durango y director del semanario La Semana Ahora. Gracias Víctor. Bueno, en esta semana ha habido una serie de acontecimientos políticos, pero sin lugar a dudas los más importantes son, a mi juicio primero, que finalmente el gobernador Ismael Hernández de Eras tomó la decisión de ya meter las manos después de la golpiza que venía recibiendo por parte de José Rosa Seis Puro con afirmaciones, ya lo hemos comentado de manera abundante, afirmaciones temerarias sin sustento y la primera expresión de la reacción del gobernador fue que a través del abogado penalista Juan Collado ya promovió una demanda de carácter civil en contra del excandidato al gobierno del estado por la coalición Durango nos une. Alberto, ¿qué comentario le comerece? Bueno, pues esto es parte de la exigencia que no solamente del sector político sino también social que se empezó a dar a José Seis Puro de que presentara las pruebas de sus aseveraciones en contra de Ismael Hernández de Eras, sobre todo licenciado que fuimos observando que conforme fue transcurriendo el tiempo ya en este ambiente postelectoral fueron subiendo de tono cada vez más, primero en el plano local y después en el plano nacional que como lo dijimos aquí la semana anterior acusó a Ismael Hernández de Eras de todo, primero del culpable del robo de las urnas, después que él estaba coludido con los principales cárteles de la droga y bueno pues esto ya eran declaraciones excesivamente irresponsables, temerarias y peligrosas para sus integridades física y jurídica. ¿Qué sucede ahora? Bueno, que no se puede en un él, lo que lo comentamos como doctor en derecho y que uno de los principios elementales es que el que acusa está obligado a aprobar, bueno pues él exigía efectivamente que demostrara esas pruebas. ¿Qué es lo que argumenta él? ¿Qué es lo que le comenta, lo que le platica la gente de las diferentes regiones del estado sobre las implicaciones que tiene el gobernador Ismael con esta gente del crimen organizado? Sin embargo, bueno pues esto, este show mediático no puede, no podía seguirse manteniendo, sino ahora pues que hace Ismael Hernández de Eras lo lleva de un escenario mediático político a lo judicial. ¿Qué esto lleva consigo? Bueno pues que los dos, tanto Ismael como Espuro se enfrenten en un juzgado, los dos se careen, los dos muestren sus respectivas pruebas, que bueno pues aquí el demandado es el que tiene la obligación jurídica de demostrar por qué le consta todas esas aseveraciones con esta demanda de reparación del daño y cuál es el objetivo de esto más que nada legal, no tanto la reparación económica del daño y que pudiera ascender a una importante suma, sino exhibir a Espuro que no tiene ninguna prueba fiaciente de todas estas declaraciones. Esto viene, licenciado, a sentar un precedente importante en la política de Durango, de que ya no se puede acusar tan a la ligera. Por supuesto. De que ya cualquier persona puede inventar de otro un chisme, que es una práctica muy común en nuestra localidad y darle vuelo en los medios de comunicación. No, ahora ya se exige que todo se haga de manera veraz, pero sobre todo con el sustento probatorio para no caer en este tipo de excesos. Si se exhibe que Espuro no tiene ninguna sola prueba más que dichos, más que testimonios, que pues son dos elementos que no tienen soporte jurídico, entonces sí ya viene a marcar una diferencia de que no se puede nada más atacar por atacar, sino siempre fundamentar todas las declaraciones para evitar caer en este tipo de problemas judiciales, que bueno, pues ya implica una responsabilidad mayor y un desgaste, ya no político, sino personal. Por supuesto. Ahora, Víctor, ¿fue a tiempo la reacción del gobernador? ¿Fue tardía? Porque los tiempos en política es un elemento importante. Yo digo que es oportuna e incluso tiene un sentido de la oportunidad al estilo de Ismael Hernández de las Rafael. Ahorita, si preguntamos a la sociedad en qué está metida y del jueves para acá, de la semana pasada, la sociedad está metida en el litigio, ya no está metida en el proceso electoral. El proceso electoral o el proceso postelectoral ya ha pasado a segundo término. Ahorita están, porque yo creo que es natural, una información de esta magnitud, incluso a nivel nacional, es noticia. Pero yo creo que es parte del desorden en cuanto a la estrategia, o si es que ha habido, por el lado del grupo de José Ispuro Torres. Yo creo que cualquier estrategia político o electoral hubiera administrado ese tipo de información o ese tipo de discurso para otro tiempo, si se quisiera sostener arriba el caso de la gobernatura, por ejemplo. A Ispuro Torres mismo ha dado elementos para que la opinión pública nacional y estatal volteen hacia otro lugar y dejen de lado lo que hoy debería ser importante como es la calificación de la elección a gobernador. Así es. Sí, lo hemos visto, ha quedado de lado la elección de gobernador y está eclipsando el tema, el litigio entre José Ispuro Torres y el gobernador Ismael Hernández Heras. Yo siento, Rafael, porque yo así lo he escrito, que en cuanto a movimientos tácticos, porque en la política también hay movimientos tácticos, al equipo de Ismael le faltó mucha reacción para moverse. Lo estamos viendo a partir de esta semana que está por concluir, apenas comenzaron a moverse, hemos visto reacciones incipientes de actores poco importantes en cuanto a jerarquía política. El más importante en esto que enfrentó a Ispuro en favor del gobernador ha sido Esteban, el presidente del partido. Pero el grupo histórico de Ismael yo siento que está aturdido o está indiferente o da muestras de que no le interesa en lo que le está enfrentando el gobernador. Porque a lo largo del sexenio lo hemos visto como estrategia informativa cuando un tema es cuestionado por la oposición, de inmediato, si se buscan, elementos de la sociedad civil con peso para que refuercen este tema que está siendo criticado por la oposición. Hoy llegan muy tarde, después de casi dos semanas de estar criticando José Ispuro al gobernador, apenas empiezan a surgir las reacciones. Pero no observamos un Ricardo Pacheco en favor del gobernador, ya vamos sobre la tercera semana. No observamos fuertemente a un Enrique Benítez tampoco, no observamos a un Jorge Herrera Delgado fuerte, metido, después de haber convivido tantos años con el gobernador. Un Adrián Baez no lo observamos tampoco. Para hablar con nombres y rostros, no observo yo la clase política que llegó con Ismael del sexenio metiéndose de cabeza por el gobernador. Bueno, el único es Esteban. Sí, y él se incorpora recientemente. Sí, claro. Pero el grupo histórico no lo vemos por algún lado. Los empresarios beneficiados en el sexenio hasta esta semana no los habíamos visto, Rafael. Salvo Tomás. Salvo Tomás Flores. Entonces, yo digo, todo esto es lo que de alguna forma propició que Ispuro Torres estuviera durante casi más de dos semanas por encima del gobernador a nivel nacional. Y bueno, no le dejar otra salida al gobernador que defenderse él de manera personal. Yo creo que es una... No habíamos visto nosotros esta situación de un gobernador en aprietos. Yo recuerdo algo semejante, Rafael, fue en el sexenio de Maximiliano Silerio, cuando al final del sexenio hay una controversia muy fuerte entre Abdón Alaniz y Maximiliano Silerio. Y bueno, termina Abdón Alaniz en la cárcel. Un sexenio así no lo habíamos visto hasta hace que será ya casi dieciocho años aproximadamente. Así es. Entonces, yo creo que este tema de la controversia va a ir para largo, no así, el de Silerio Abdón, que terminó dentro del mío sexenio. Son cosas muy diferentes, pero yo creo que José Ispuro Torres no calculó el tema. Y hoy el tema de la controversia con el gobernador le está ganando a lo que es la calificación postelectoral. Bien, me indican nuestros compañeros de Radio Producción que vamos a un corte comercial y regresamos en esta mesa de análisis.